La primera vez que me metí bajo una lluvia de balas para rescatar a un soldado, gritaba tan fuerte que ahogaba el ruido de la artillería. Después me acostumbré. Unos diez días más tarde me hirieron. Yo misma me extraje la metralla y me puse el vendal. En total, saqué debajo del fuego a 481 heridos. Un periodista hizo los números. Todo un batallón de infantería. Cargábamos con hombres que pesaban dos y tres veces más que nosotras. Los heridos pesan más todavía. Arrastrábamos los heridos con sus armas, su capote, sus botas. Nos echábamos sobre la espalda esos 80 kilos y los llevábamos. Y después íbamos por el siguiente, otros 75 u 80 kilos. Así como cinco o seis veces durante un combate. Y ese que nosotras no pasábamos de los 50 kilos como bailarines. No me la creo. Ya no me la creo. Yo era la tiradora de la ametralladora. Maté a tantos. Durante mucho tiempo después de la guerra me daba miedo dar a luz. Tuve hijos cuando me calmé. Cuando pasaron siete años. Pero no he perdonado nada. Y nunca perdonaré. Alegraba ver a los alemanes prisioneros. Me alegraba que su aspecto diese lástima. Calzaban plantillas en vez de botas. Y llevaban paños en la cabeza. Atravesaban la aldea y pedían. Señora, denle un pan. Me asombraba que los campesinos salieran de sus casas y les dieran un trozo de pan o una patata. Los niños corrían detrás y le lanzaban piedras. Y las mujeres lloraban. La sensación que tengo es que he vivido dos vidas. Una de hombre y otra de mujer. En mi familia no había niños. Éramos cinco hermanas. Nos informaron. La guerra. Yo tenía un gran oído musical. Soñaba con matricularme en el conservatorio. Decidí que mi dos sería útil en el frente. Que sería soldado de transmisiones. Nos evacuaron a Stalingrado. Cuando comenzó la batalla de Stalingrado, todas nos alistamos como voluntarias. Todas juntas. Toda la familia. Mi madre y nosotras. Las cinco hermanas. Mi padre para entonces ya combatía en el frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!